Ted Kravitz, experto en F1, cree que Sergio Pérez perdió una oportunidad durante el Gran Premio de Australia a pesar de su recuperación de puntos. El sábado de Pérez fue dramático en Australia. Las cosas no salieron según lo planeado para el piloto nacido en México durante la tercera sesión de entrenamientos libres y para empeorar las cosas, mandó su auto fuera de la pista durante la clasificación para la carrera del domingo. El tapatío atribuyó esto a un problema, aunque no quiso aclarar exactamente dónde estaba ese problema. El compañero de equipo de Max Verstappen, por lo tanto, partió desde la P20 el domingo, mientras que el holandés comenzó desde la Pol. El mexicano cruzó la meta en quinto lugar en Melbourne, aunque según Kravitz eso no es suficiente, Pérez entró dos veces durante el primer coche de seguridad. Le quitaron los neumáticos duros y tuvo que entrar en la salida. Ese fue su problema. Después de eso, fue un fin de semana mucho más tranquilo para Checo. Ha hecho su camino a seguir, pero es una oportunidad perdida. Después de la calificación y los problemas que tuvieron con los frenos el sábado, es una oportunidad perdida para Red Bull y Pérez. Debería haber sido segundo lugar o superior, recordó en su blog del Notebook.